¿Qué onda recita? Llovió en la noche Así que voy a salir a ver si me encuentro alguna reinita De las que me interesa Es domingo, son las 7 de la mañana 7 y 7 y media Así que vamos a dar la vuelta Encontramos aquí una persecución Al parecer una hormiga reina Se ha metido en territorio de las Solenopsis enemigas Procederé a capturar y aislar Porque pues si no tiene alas Así que probablemente esté fecundada No estoy seguro si es pseudo o no Pero como se mueven muy rápido A ver Espérate, déjame verte Luego estos pican bien feo Anda, creo que sí es reina Es que se parecen mucho Por cierto, estoy medio ciego Y analizándola así nomás Como se parecen mucho Entonces Dejan la agarro La capturo Y ahorita la veo más de cerca Miren, ya la metí al tubito de ensayo Bueno A ver si se enfoca Ya la metí Entonces Este lo voy a tomar una foto Porque a lo mejor Ustedes la ven bien claramente Y dirán Ah no, sí Pero yo la estoy viendo de lejos Y no estoy del todo seguro Después de observarla detalladamente Concluí con el apoyo del Aztek Que no es reina Así que hay que liberarla Justo donde la encontré Vale Vete Eres libre Disfruta tu libertad Que te ayudo Arte arrebate Hijas, no soy bien malo Corre A ver Y si ahorita piensan John, pues donde andas Que encontraste una sole Luego una Una Subdumir Miren, allá donde están pasando Aquellos carros Ahí A la vuelta está mi casa O sea No estoy ni en el bosque Ni en el pinche cerro A la candona Ni nada O sea Aquí todavía hay dos cuadros De mi casa Miren, ya está saliendo El solecito O sea Nada más estoy saliendo De la vuelta aquí Cerca de mi casa Ahorita no estoy saliendo A ninguna expedición Ni nada Porque O sea Que a mí mismo me interesa No yo quiero Así son unas camponotas Bonitas Pero pues Creo que su temporada Más alta es en junio Así que todavía No voy a ningún lado A explorar Lo malo De usar lentes Y cubrebocas Es que se me empañan Los lentes Y si me los quito Pues no veo bien Con los lentes empañados Pues tampoco veo bien Complica La búsqueda De horror Amigas Miren Aquí hay otra Princesita Pero No sé No estoy seguro De que sea Está muy pequeñita Pero pues Ahí la vamos a dejar Miren esta chiquita Corre Vuela Venimos Creo que no estoy teniendo Mucha suerte Tal vez Pues que Tal vez Porque es reciente Que llovió O tal vez no llovió Lo suficiente Pero igual Saldrá en la tarde Creo que tendré Más suerte Que ahora Por lo pronto Voy a ir a comprar Algo de almorzador Hola bandita Ya pasaron 12 horas De la mañana Ya que no tuve Mucha suerte Y es de noche Y voy a dar Una pequeña vuelta A ver si encuentro algo Que Pues al parecer Si están Habiendo vuelos Miren Allí hay unas Son príncipes Creo Pero Pues vamos a buscar Algo en el suelo De preferencia Bandita Vine al Oxxo Donde casi siempre Hay reinas Y vuelos Y todo Pero No hay Mira Ahí está Oxxo Creo que es Porque hoy Hizo Demasiado calor O sea Llovió en la noche Pero al parecer No llovió lo suficiente Y hoy Estuvimos Como a 38 Grados Más o menos Entonces toda la humedad Que estaba Pues ya se secó Miren ya Se secó ya Muy poquita humedad Ya hay Entonces pues no Fue suficiente Al parecer Solo ahorita vi una Aquí Andaba corre y corre Pero andaba En un caminito De hormigas Así que no estoy seguro A ver Déjala busco Ahí miren Aquí está Ahí anda Aquí anda Una corre y corre La voy a agarrar Para verla más de cerca Porque Creo que Sí Si voló Porque si fuera De ese camino De hormigas O sea Aquí hay unas hormiguitas Hasta aquí abajo Ya Ya se hubiera unido A ellas No creo que sí Déjenla agarro Bueno Aquí ya agarramos Una No estoy seguro De que sea Probablemente Les pongo aquí abajo En texto Después de verla De cerca Ya que pues ahorita Ahorita solo la capturo Hace rato la analizo Entonces voy a dar otra vuelta A ver si encuentro alguna otra El día de hoy Me ha agachado muchas veces Solo para decir Es una camponotus Aquí es donde yo guardo Las reinitas En esta cajita Y le puse Plástico de burbujas Para que no se muevan Los tubos Han pasado 15 días Y vamos a revisar Como están las hormigas Las reinitas Se murió Pues La solenopsis Se murió Créanme que He capturado Muchos solenopsis Y se mueren Ahorita ahí tengo una Pero Esta se murió Y les voy a decir Que deben hacer Cuando se les muere Una reina Entonces Lo que tienes que hacer Cuando tienes Un hormiguiti Que se te murió Es destaparla del tubo Y pues la tiras Y ya La naturaleza Hará el resto Miren Ahí hay más Maldita solenopsis Se siguen reproduciendo Las coleras Continuamos Esta es la primera reina Tengo dos En igualdad De circunstancias Esta Tiene huevos Pero no tiene larvas Así que vamos a revisar La siguiente Hay que checar A ver si tiene larvas O no No sé En qué momento Las hormigas Pusieron los huevos Así que No me consta Cuántos días Tienen Pero espero Que estas si Se conviertan En hormiguitas Y tener nuevas colonias Aunque sean Las dos iguales Pero Son otras colonias Capturé Estas hormigas Hace 15 días ¿Qué les parece Si las volvemos a ver En otros 15 días? Ya que existe La posibilidad De que estos huevos No sean fértiles Así que La única manera De estar seguros Que será una gran colonia Es esperar Es esperar Otros 15 días Por cierto A estas hormigas Solo les di Una micro gota De agua miel El mismo día Que las capturé Entonces Veremos a estas hormigas En otros 15 días Y les deseo Mucha suerte En todas sus capturas Nos veremos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!